No tienen ni idea cuando yo estoy por entrar a la pista con el auto de mi hijo y me tocan el hombro y me dicen Vamos Pepe Que tu hijo está acá con vos Está ahí, va, que dale, que va, va a correr, está con vos, está ahí adentro Sé que está conmigo Qué feliz que era él No sé si hubo un chico más feliz que este chico Dios Soy Pepe Gambera Tuvimos la mala suerte de hace nueve años perder nuestro hijo en un accidente en la autopista Germán vivió 22 años Soy Germán Gambera Vengo del team de PTC y bueno, venimos para presentarle un poquito el auto Esto fue un gusto que me lo di gracias a mi viejo, a toda mi familia, a mis amigos que me apoyaron, algo que siempre a la quince de la hora ¡Está contento, se te va contento! Acá el auto Vamos prácticamente todas las fechas al Galvez porque él era un enamorado de las picadas del cuarto de milla yo disfrutaba no manejar, yo no sabía poner marcha, nada cuando él estaba yo me decía para correrlo el auto y lo empujaba Mirá quién vino hoy ¿Querés que te lo muestre? Los dos se vinieron Mirá papá Tenía el Luigi y el Mario Gros que los sacó en una máquina Esos muñecos estuvieron en la vida de él muchísimo y él los dejó arriba del auto y ahí sigue firme sentadito el Luigi y ves si va el Mario o tal o dos Era tan feliz con este muñeco ¡Por favor! Si este muñeco hablara ¡Cuántas amigas! Se iban de joda y abrazaban a este muñeco ¡Me muero! La mejor persona del autódromo Que esté más copada que él No existe Vamos para la pista Que empieza a las 7 Vamos, la vamos a ganar La vamos a ganar Yo en los 15 días que él partió me subí porque me pidieron que el auto tenía que seguir en la pista Y desde ese día Me cansé de traer trofeo Hay una cantidad Hay por todos lados para armar un trofeo Dios mío Yo un día fui a la cochera Abrí el auto Sentí que el auto estando parado Mi hijo estaba No estaba más Lo puse en marcha Me dijeron ¿Cómo ponerlo en marcha? Pues yo no sabía Es como que sentí que volví a latir el corazón de mi hijo Cuando me dijeron Pepe El Iaba tiene que volver a la pista Digo Yo no lo sé Ni cómo poner en marcha Menos manejar Subite que va a manejar él Saben que de verdad manejó él Porque yo no sé Ni lo que hice No tienen idea cada vez que yo Me entregan un trofeo Lo que pasa por mi cuerpo Pero yo siento como que Es mi hijo Que me está dando Que me está dando el trofeo Y me dice Gracias pa' Como él decía Y yo lo voy a tratar De mantener vivo Con el auto en marcha Todo lo más que pueda Lo voy a tener en marcha Y como decía él Voy a seguir acelerando Hasta que pueda Pero creo que cuando cierren mis ojos Ahí voy a dejar de acelerar Esto es para vos Germín Te vamos a adorar toda la vida Lo voy a dejar de acelerar Lo voy a dejar de acelerar